La noticia del día es gracias a Budget Rentacar. Tras haber escuchado el argumento final de parte de la Defensa y la Fiscalía en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, este día se comenzó la última etapa, comenzando con las deliberaciones del jurado. El juez Kevin Castle, al iniciar este proceso, explicó al jurado que los conspiradores no suelen difundir sus planes. Una conspiración se caracteriza casi invariablemente por el secreto. Solo necesitan encontrar que el acusado entró en la conspiración con una o más personas, según advirtió. Esto forma parte de las recomendaciones que iban a darse durante todo este día, las cuales sirven para que los jurados realicen con mayor eficacia este proceso. Castle indicó además que el término posesión aparece en el tercer objeto de la conspiración. Para poseer, digamos traigo unos dulces y los dejo en la mesa de mi ayudante, ella sabe que debe dejar algunos para mí, se puede decir que lo poseo, o un reloj en una caja de seguridad. Con este tipo de ejemplos intentó clarificar los delitos que se le están atribuyendo al expresidente Hernández. En el cargo 2, dijo, sería suficiente tener conocimiento previo de que un co-conspirador usaría una ametralladora o un dispositivo destructivo. En el cargo 3, por momentos, invita a que se aplique la misma ley de conspiración. El formulario del veredicto tiene un espacio para rellenar el tipo de arma de fuego en el cargo 3. El Congreso ha determinado que ciertos actos fuera de los Estados Unidos son imputables bajo la ley estadounidense, recalcó. El juez Castle fue muy claro al advertir al jurado que su veredicto debe ser unánime. Cuando haya llegado a un veredicto, envíen una nota. Además, hizo recomendaciones y explicó detalles técnicos que servirán para las deliberaciones. El reloj marcaba las 10.39 de la mañana hondureña cuando el jurado inició la deliberación. A partir de este momento, la información dejó de entregarse con fluidez y se empezó la espera. Dos horas después, el juez manifestó que habían elegido al jurado número 13 como presidente y algunas solicitudes que habían realizado. Además, se reveló que hubo evidencia a la cual accedió el jurado que no se hizo pública en el juicio. Cerca de las 2 de la tarde, los jurados solicitaron dos notas, una sobre el testimonio de Alex Ardón, sobre el complot para matar a alcaldes y no le cuentes esto a Tony, frase atribuida en el juicio. La otra nota versaba sobre el testimonio de Julio Palacios y el destacamento de seguridad y de quien era custodiado. A las 3.57 de la tarde ahora hondureña, el jurado informó al juez que han hecho un buen trabajo esta tarde, pero necesitaremos más tiempo. Luego de esto, se explicó que hoy no habrá veredicto en el juicio contra Juan Orlando Hernández, por lo que se seguirá mañana viernes. Desde Suya Pan Medios y Noticias le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz, les informó Eddie Romero. La noticia del día fue gracias a Budget Rentacar.